Ok chicos, bienvenidos de nuevo a su canal en una carrera más de GTA Online Una carrera de larga distancia, eh Son... 66.11 Y pues... Ok, si lo pilló Somos bastantes, eh Y la verdad, ahorita estamos de primero Y no me gusta estar de primero Porque siento que todos te lo intentan... Ahí está Te lo intentan perjudicar si es que pueden Ok, venga Uff, ok No sé por qué frenó el que iba atrás La verdad, algo habrá pasado O algo planea o algo sabe, no lo sé La verdad, estamos de... Paranoicos No sé, chicos, pero... Uff Ok No me he percatado de eso, en serio Chicos No me había percatado de que había que doblar En serio, ¿qué? Uff Venga, chicos Lo siento, eh La verdad No me precaté de que teníamos que... ¿Qué doblar? O sea ¿Quién puede un doble tan así? Bueno, pues ya está Así que venga, vamos Vamos a tratar de recuperarlo de primer lugar, chicos Porque... La verdad no me gusta que armen Meves en los tercer lugar La verdad no me gusta para nada Así que venga, vamos Ok, hay que... Hay que brincar Si hay que brincar Vamos a ponernos de este lado Uy, no te pases Por favor Agarra el punto Al menos Chicos, no sé en serio ¿Por qué Se ha ido tan así? Pero pues al menos No nos subimos a la montaña Porque ahí sí no podíamos bajar Hemos doblado a tiempo Y hemos puesto el carro como que a la mitad No sé cómo decirlo Así que... Uy, qué bueno Venga, venga Estamos en sexto, chicos Está feo esto O sea, por ese error de doblar así Pues estamos donde estamos prácticamente Cuidado Porque aquí doblamos Es doblar con un ligero derrape, chicos Hay que aprovechar esa velocidad Pero es que están De verdad Bastante lejos En el primer lugar En el primer lugar, chicos Ya se ha ido Se nos está escapando Pero bueno ¿A cuántos segundos está? 18 segundos Y en el cuarto lugar Creo que está a 8 segundos Uf, chicos Puntos de control 18, 19, 76 Así que venga, chicos Esto sí se puede Yo creo que sí O sea, están cerca Están cerca Los veo, los veo, los veo Y pues En el primer lugar Se están peleando O sea, lo que quiere decir Que se están empujando O no sé Pues eso sí que nos ayuda Porque se están quitando velocidad Venga Cuidado No Uf Qué buena Qué buena Qué buena El E lo hemos controlado Yo pensé que nos íbamos a salir Pero qué buena Ok, chicos Están ahí Están justo en el punto Están a 14 segundos Están bajando Están bajando Y nosotros Casi Casi Y vamos por la mitad Venga, venga El carro pues Digo, por adelante No se encuentra mal No creo que Estén poniendo velocidad Así que venga Ok, han chocado Han chocado Han chocado Han chocado Ok, buena Hay que quitarnos Delante Porque nos puede Pillar Lo que dice En rebufo Y pues eso Nos va a perjudicar Porque nos va a rebasar Ok, venga El tercero está aquí Chicos El tercero está aquí 35, chicos 35 Venga, venga Sí podemos, chicos Hay que confiar En la remontada Ustedes saben Confiamos en la remontada Confiamos en GTA Confiamos en Que sí podemos, chicos Sí podemos, sí podemos Ok, chicos ¿Por qué ponen Algo así, eh? Creo que el de atrás Que iba atrás de mí Igual se acaba atorado Pero bueno Están aquí adelante, chicos Están aquí adelante 40 41, chicos Venga, venga, venga Esto nos está acabando Sí, yo creo que Esto nos lo alcanzamos Ok Necesitamos crezando Para ver si se hace en un lado Pero pues que vaya Creo que no Ok, chicos Uy, no, no, no Uy, qué buena Ok, chicos No hay nadie Que nos lo pueda liar No, 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 no Ok, este que está aquí Creo que nos lo quiere perjudicar Ok, chicos Venga, venga Chicos, si ahorita Nos empujan o algo así Vamos a valer En serio Estamos Uy, chicos 16 puntos faltan Chicos En serio Estamos jugando limpios Estamos jugando sin empujar Sin nada Ok, chicos Venga, venga Ok, chicos Bien que yo nos quiero empujar Uy Ok Uy, chicos Y que se nos escapa Ok, chicos Esto está cardíaco Está cardíaco Parece una película De verdad Venga, chicos Venga, venga, venga Ok, chicos Creo que hay que doblar Hay que doblar Hay que doblar Uy, no, no, no Uy, no, chicos Venga, venga Venga, venga Faltan Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, venga, chicos Nos pone primero 65 puntos Faltan Ok Uy, chicos Ok, chicos Faltan 3 puntos de control Uy, qué buena Qué buena, eh Qué buena Qué buena Nos la ha liado Muy buena, eh Venga, chicos Esto está llegando a su fin Ya veo el punto Uy Uy, chicos Qué buen empujón Chicos, chicos, chicos Uy Qué ha pasado Chicos, qué ha pasado, eh En serio Qué bueno estuvo Chicos, estuvo Maravilloso Hemos quedado Eh, no nos dice Chicos Chicos, qué buena Ha estado En serio De último lugar Llegamos a este segundo Chicos, en serio Qué buena estuvo Solo quiero que veamos En qué lugar quedamos Vamos a ver En qué lugar quedamos 3, 2, 1 Uy, chicos Trenamos en tercero No importa, chicos Trenamos en tercero Y la verdad Estuvo muy buena Estuvo muy reñida Y pues qué va, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Si les gustó Por favor denle un like Un comentario Para saber si les gustó Y Espero que denle una suscripción Con una campanita activada Para que no se pierdan Contenido Eh, similar Así que nos vemos Hasta el siguiente, chicos Adiós